Si tienes la fortuna de ser de habla hispana, en donde quiera que te encuentres, seguramente eres consciente de la gran riqueza en cuanto a relatos y leyendas poseen nuestras culturas. Es por eso que ahora, todas ellas tienen un lugar especial en nuestro canal. Bienvenidos a una entrega más de Leyendas Extraordinarias. Fue en 1549 cuando por primera vez abrió sus puertas. Fundado por el arzobispo del Perú, Jerónimo de Loaiza, conocido en un inicio como Hospital de Santana, brindó en sus primeras etapas servicios de salud a la población indígena y mujeres necesitadas. Eventualmente, a inicios del siglo XX, la beneficencia pública de Lima inició la construcción de su actual local, ubicado en el centro de la capital, siendo un nosocomio que, desde su apertura hasta la fecha de publicación de este video, sigue activo. Y entonces podrás imaginarte la gran cantidad de historias, algunas tenebrosas, que se han suscitado entre sus muros, tal como la que conocerás esta noche. Como consecuencia de los estragos vividos, también este hospital, como muchos otros, tuvo que adaptar su dinámica a la difícil realidad sanitaria de 2020. Como consecuencia de ella, tuvo lugar una campaña de captación de personal de salud, con el objeto de ayudar a mitigar los efectos de la saturación hospitalaria. Fruto de ello, Fernanda, recién egresada de la carrera de enfermería, fue contratada para laborar en dicho hospital. Obviamente, los lúgubres y antiguos pasillos y recovecos del hospital, le transmitían a la joven enfermera, una sensación, escabrosa. Pero, sin duda, la que se llevaba el primer lugar en este sentido, era una habitación en específico, del pabellón designado para tratar a los afectados por el nuevo organismo infeccioso. En ella, había un gran espejo, al que Fernanda, sin saber por qué, era renuente a voltear hacia él. No se diga, cuando la rotación de turnos le exigía trabajar de noche. Fue una de esas noches, que era especialmente fría y oscura, que, para la mala suerte de la enfermera, fue requerida para trabajar. Después de recorrer los solitarios pasillos del hospital, llegó hasta la habitación en cuestión. Los pacientes estaban estables y tranquilos, y un tenue foco era la única fuente de luz que alcanzaba a medio iluminar la habitación. Fue entonces que Fernanda, sin saber a ciencia cierta el por qué, a pesar del miedo, no pudo evitarlo más. Y finalmente, antes de salir de la habitación, dirigió una mirada al espejo. Ahí, la joven comenzó a notar que, justo detrás de ella, poco a poco, una figura comenzó a dibujarse. Al hacerse más nítida, Fernanda se dio cuenta que era la silueta de una mujer, vestida en lo que parecía ser un antiguo y desgastado uniforme azul. Cuando la imagen fue más clara, Fernanda pudo ver que dicho uniforme culminaba en una capa, sin embargo, fue ahí, que la aparición se detuvo, dejando, en donde tendría que estar el rostro, un simple hueco, totalmente vacío. Fue entonces que el temor de Fernanda se hizo tan grande, que no pudiéndolo soportar más, soltó un estridente grito, y salió corriendo lo más rápido que pudo de esa habitación, dirigiéndose hacia donde estaban sus demás compañeras. Al llegar con ellas, les comunicó lo sucedido, y fue precisamente la jefa de enfermeras, que también esa noche se encontraba de turno, que, tranquilizándola, le hizo saber que, por difícil que pareciera, aquella había sido una experiencia que podría ser considerada como normal. Entonces, comenzó su relato. Cuenta la leyenda que muchos años atrás, sin llegar a precisar una fecha, una joven enfermera, de nombre Ana, se enamoró profundamente de un médico. A diferencia de otras historias, en esta ocasión no fue un amor no correspondido lo que dio origen a la tragedia, sino, por el contrario, se dice que el amor entre ellos era tan grande, que en poco tiempo, acordaron contraer nupcias. Fue entonces que el doctor, un cierto día, abordó un autobús, para dirigirse hasta su ciudad natal, para repartir entre sus familiares las invitaciones de tan importante evento. Lamentablemente, el transporte, tuvo un accidente tan fatídico, que le arrebató la existencia a gran parte de los pasajeros. Entre ellos, al prometido de Ana. Se dice que ella se enteró del suceso justo cuando se preparaba para cubrir el turno de la noche. A la joven, se le otorgó un periodo de cesantía, para que pudiera vivir su duelo. Sin embargo, al regresar al hospital, los pasillos y paredes del mismo, no hacían más que recordarle a su amor. Así que, en un momento de desesperación y profunda tristeza, decidió subir a lo alto de una de las salas del hospital. Y desde ahí, se lanzó al vacío. Tal vez, la caída, cuando mucho, le hubiera provocado algunas lesiones, no de gravedad. Pero, para ese momento, algunas ampliaciones se estaban llevando a cabo en el hospital. De modo, que al pasar entre filosos fierros, estos separaron su cuerpo de su cabeza. Decapitándola, instantáneamente. El cuerpo fue recuperado, pero la cabeza no. De modo, que cuenta la leyenda. Que a partir de esa fecha, el acéfalo espectro de Ana, comenzó a recorrer los cuartos y pasillos del hospital. En parte buscando su cabeza. En parte, añorando los recuerdos de aquel no consumado amor. A Fernanda le costó trabajo creer lo que había escuchado. No obstante, no tuvo otra opción, más que aceptar como cierta esta leyenda. Ya que también, le daba sentido a los comentarios de muchos de los pacientes. ¿Qué referían? Haber sido atendidos por una misteriosa enfermera. De uniforme azul. Sin embargo, al cuestionarlos cómo era. O qué apariencia tenía. Ninguno de ellos. Logró recordar su rostro. También se dice. Que las noches que Ana se encontraba con el médico. Siempre, antes de hacerlo. Dirigía una última mirada para corroborar su aspecto. En aquel gran espejo. Que jamás fue sustituido. Fernanda, sin duda, es amante de su profesión. Sin embargo, la impresión de este encuentro fue tal que decidió abandonar su puesto como enfermera en el hospital Loaiza. Si por alguna razón, alguna vez te llegan a internar en este nosocomio, pon mucha atención. Ya que es probable que tú también, como la protagonista de esta narración y muchos pacientes te puedas encontrar con Ana y su terrorífico espectro conocido como La Enfermera Sin Cabeza. Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like. Y si aún no lo haces, suscribirte a este canal y de ser posible, compartir su contenido. Así nos ayudas a seguir creando más relatos. Súmate a la comunidad extraordinaria en Facebook dando like a nuestra página. Y no olvides mantenerte muy pendiente de este canal para que conozcas la próxima narración que formará parte de los Relatos Extraordinarios. Relatos Extraordinarios.